...el aplauso a mi cantante favorita, con ustedes, Macarena. ¡Venle el aplauso! ¡Galáctica! ¡Venle el aplauso! No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un amor correspondido bajo la sombra de un árbol y el compás de mi guitarra. Cuando alegre esté guapando porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. No hay otro color de mis pesares. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. pero su obra está aquí y la prueba que está aquí su obra es la voz de Macarena que interpretó muchísimas gracias, trío 2 y 3 y Macarena, pues, ¿qué le puedo decir? venga mucho, ¿no? venga mucho, están contentos todos mis hermanos bueno, ya estamos aquí con Macarena Macarena, muchas gracias por estar con nosotros por primera vez por primera vez aquí en ECO su debut aquí en ECO no, es que ya se la dieron, ¿verdad? es que ya estuvo en ECO ya estuvo anteriormente en ECO, pero no en este segmento ya le dieron la patada pero no, no me cae nada malo bueno, ahí les va el mariachi 2000 le voy a dar bienvenido no, 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 momento, jóvenes con permiso Macarena, usted no ha grabado discos todavía está empezando ¿cuánto tiempo ya de carrera? tengo ya 9 años 9 años de carrera realmente en esta en esta larga carrera quiero que sepa que hay una una historia padrísima atrás de cada cantante yo quisiera platicarle al público que pues a mí me ha costado trabajo sí, ha sido 9 años de lucha yo quisiera platicar una anécdota una vez a mí me invitó a una presentación Federico Méndez y me fui con él a su gira y este y yo tenía que sobrevivir en alguna forma me invitaba cantando pero yo no iba ganando dinero entonces mi forma de sobrevivir era vendiendo dulces al mayoreo changarreando vamos claro sí entonces resulta ser que este Federico Méndez oye niña pero como es posible discúlpeme pero su cajuela lo tengo que llenar de dulces imagínese mi prestuario y este y llenar de dulces su cajuela entonces este híjole bien humano Federico Méndez este fue lindísimo de veras a mí me dio una gran oportunidad me escuchó una vez que yo fui a que me pues a hacer una audición en una de sus disqueras donde él trabajaba como director artístico y de veras que a mí me dio me dio la mano me dio la mano padrísimo sí y este y eso es para platicar algo breve de mi vida y realmente yo quisiera decirle al público que atrás de cada cantante hay una gran historia si yo le platicara tantas tantas uy Macarena pues la vamos a invitar en otra ocasión para que nos siga platicando porque si no no la vamos a escuchar cantar y se canta muy bonito Macarena muchas gracias por haber estado con nosotros la invitación queda abierta gracias al marachi 2000 a usted muchísimas gracias gracias maestro ¿con qué terminamos? con cucurru cucú paloma muy bien Macarena en eco gracias gracias y se que por las noches nomás se le iba en puro llorar dicen que no comía nomás se le iba en puro tomar durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando ay, 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 ay lloraba ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay Una paloma blanca muy de mañana le iba a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Durán que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la esperen para perderse la desdichada Cucurrococú Paloma Cucurrococú No, no llores Las piedras jamás Paloma Cucurrococú Paloma